O sea, la cosa con el wing foil Si tú querías hacer kitesurfing y no pasa el trabajo Eso no es fácil ¡Brasil! ¿Cuál su nombre? Bruno, mucho brigado Más otra vez, apresenta a mi mañana Mira a todos los argentinos, así que hay kitesurfing Y se pone M a ti Duro beach, de un guest ad honor ¿A dónde vamos? Mira, nos vamos a ir ahora para Ila de Guarillinú Más otra vez, apresenta a mi mañana Boa noche, poco fiel Más otra vez, apresenta a mi mañana Yo voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar Bayana, Bayana Bayana, Bayana ¿Aquí tenemos? Ay, mi Dios Bayana, Bayana 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 Oh, yeah Hecho kites todos los días Domingos, lunes, martes, viernes, jueves Two nights conditions are just amazing Onde? Sí, sí Oh, shit. He's going to go back to all his buddies, you know, back in like wherever they hang out. And he's going to ask them, what did you guys have for dinner tonight? Because you know what I had? Pecana, motherfuckers. The food has been crazy good, so we're going for seconds.